En el día de ayer tenemos un hecho de daño. El hecho ocurre en Rivadavia al 900, resultando danificado sanatorio regional. Entrevistado con el doctor Castillo, da cuenta que en el día de ayer, siendo aproximadamente las 19.15 horas, un masculino ingresa en un estado de alteración, golpeando todo a su paso, debido a que tiene un familiar en terapia. Sobre la Breda Sur se puede observar a un masculino tendido en el suelo y otras personas tratando de contenerlo. A quienes, en momentos antes, le habían manifestado el estado de salud de su progenitor, el cual ingresa en un estado de nerviosismo a terapia del sanatorio. Como no lo dejan acceder, comenzó a golpear los vidrios de las puertas de la sección, ocasionando la rotura de los mismos. Luego de sosegarlo, familiares lo retiran del lugar. Interviene Fiscalía Regional. Interviene Fiscalía Regional.